Hola, soy el agente Alcázar y hoy os voy a enseñar cómo configurar la BlackBerry para que se encienda y se apague automáticamente. Para que nuestra BlackBerry se encienda o se apague automáticamente, simplemente tendremos que darle al menú, buscar opciones y en opciones, activación, desactivación automática. Le damos y aquí en desactivado lo pondríamos en activado y en el horario, el horario que quisiéramos. Con esto ya, simplemente, nuestro BlackBerry se apagaría y se encendería justo en el horario que le pusiéramos.